Ay, chicos, llegaron tarde, pasó Tito recién, le di un beso rápido, así, y la dejó así. Tenían que venir antes al móvil. Más tiernis, así no se puede trabajar, es tremendo. Mirá, el chico la agarró acá y fue tipo... Sostenido. Mucho chiste. Todo el corte. Viviana, mucho chiste, pero ahí pasa algo. La fotito ahí tocándole los volúquios a Tito. Juro, somos solo amigos. Viviana, con derechos, con derechos. ¿Con derechos? No, ni siquiera, no, bien derechos, bien derechos los dos. Realmente la gente es como que, yo entiendo que nos miramos con mucho amor, porque hay mucho amor con Tito. Y se abrazan también con mucho amor, y se tocan con mucho amor. Amor sin sexo, sin comernos. Es como que la gente nos ve desde el principio y dice, ahí pasa algo, qué onda. Y la verdad es que hay mucha onda, pero es todo lo que se ve. No lo estarás usando de pantalla vos, ¿no? Y tendrás alguna cosilla afuera. No, pero me encantaría. Me encantaría, o sea que está abierto el juego, chicos. Por eso quiero dejar las cosas claras para que no se cierren las puertas, por favor. No querés que te peguen tanto, así tenés más libertad, digamos. Claro. Acá hay algo igual, chicos, ¿eh? ¿No huelen algo ustedes? Pero escúchame, no sé a qué oles vos, Martín, fijate, pero lo que digo. Tito está solo, se separó hace re poquito, pobrecito. Yo lo veo muy compugido, porque él cuando está de novio es el mejor novio del mundo. Y la ex lo odia. Pero cuando está solo... La ex lo odia, ya te lo digo. ¿En serio? ¿Cómo sabés? No, es amiga también, él la banco. Pero Vivi también te banco a vos. Ahí se le está en todas, ¿eh? No deja. En donde hay un filombo marital. Yo le dije que me invito en la próxima vez a quedar una poda. Yo le pregunté a Tito, está en la voz, entonces. Chicos. Yo le pregunté a Tito, le dije, Vivi, te estás comiendo sacones, porque yo la verdad, yo lo quiero saber. Ah, sí, directa. Y sí, directo. Me puso, hay mucho cariño, amiga. Hay mucho cariño. Siempre tenés que decirlo, Tito. Gracias por la data. Sí, puede ser claro. Cariño le tenés a una mascota. Cariño, sí. Pero es que es la verdad, es que es la verdad. Y Tito contesta la verdad también porque no quiere que se le cierren las puertas. Si el tipo está solo y si está conmigo. No, tiene las puertas abiertas. No, tiene las puertas abiertas. ¿Entendés que, pobre? No, 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 no. No, 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 no. No come ni a caña afuera. Igual, vieron que Tito es medio tarzante. Agarra a la liana y no para. Oh. No sé si te agarran a liana. Con esa cara de que yo no fui que tiene. Digo que va para adelante. Viviana. No podés tener lo que quieras. Sí, Viviana es una bomba. Y esta noche la vas a romper muchos éxitos. Viviana, nos encanta que estés en la academia. Es tan grande. Sos de las participantes más generosas con la previa. Siempre estás ahí. De verdad, de verdad. Y eso se agradece mucho, Viviana. De verdad. Por eso te levantamos. Chicos, la tonta la sabemos todos. La sabemos todos. Sí. ¡Bravo! Chicos, recuerden, ¿eh? Alguien que saluda y pasa con todos. Nos vamos con la tonta. Gracias, Viviana. Gracias, Martín. Gracias, Celeste. Gracias, Gaby. Esta noche, Lulú, ¿quiénes bailan en la pista? Buenas noches, entonces, abre la pista Karina, la princesita, con suavemente Julieta, Nair Calvo, con Rescata Mi Corazón, que viene con una sorpresita, así que va a estar muy, pero muy bueno. Sacone con la tonta, mi querido Lizardito, con el Rock del Gato y Mario Gersi. Vamos a ver si entra con Mujer Amante. Perfecto. Estas son las cinco parejas que están preparadas. No se lo pierdan porque gran noche de Showmatch.